¿Qué es lo que se tiene que cumplir con la normativa vigente? ¿Qué es lo que cabe para este tipo de casos? No, no lo tengo claro, el estatuto lo está analizando Pucheú, pero creo que la sanción que corresponda, una multa como corresponde a cualquier buen vecino, supongo que estará, pero esperemos el resultado de ese informe y luego con gusto se va a cumplir como se debe dar cumplimiento y agradecemos a los vecinos que nos están ayudando en la gestión también, que es lo que pretendíamos a través de las distintas redes, a través del aporte que nos están brindando en el sistema de barrios activos y de muchos de ustedes también a través de los medios de prensa que muchas veces nos colaboran para que podamos mitigar la problemática que hay, obviamente problemas hay y poder ir resolviéndolos con la ayuda de todos. Usted, Juan Solero, utilizó la palabra o exhortó a la población a escrachar al vecino, usted hablaba en ese caso de, bueno, cuando se hace mal uso de los contenedores, pero pensando en irregularidades en general, digamos, ¿usted alienta a que este tipo de cosas como la difusión de fotos por parte de un particular, bueno, sigan aconteciendo? Yo creo que es sano que cuando hay alguien que hace las cosas mal, sí, las sepamos, ¿no? De la misma forma que lo hicieron con la inspectora, sería bueno que lográramos que alguien subiera una foto cuando algún vecino vuelca los residuos al lado del contenedor, teniendo el contenedor ahí, miren un contenedor nuevito y hay gente que en San José o en otros lugares, teniendo el contenedor vacío, lo vuelca al lado. O sea, sería bueno también advertir o por lo menos denunciar que no todos los vecinos queremos tener una ciudad limpia, que hay algunos que con tal de afectar al otro hace las cosas mal.